Por favor, tendría que quitarle la corona a mi tío de tu fría cabeza muerta Y ni siquiera si estoy seguro que me la daría Tienes que reconocérselos Nos mantiene a salvo Pero con miedo, moris La amenaza de Lofosa es una completa exageración El año pasado devoraron a medio relleno Y dejaron a la otra mitad completamente de miedo Es, escucha, estoy listo para mi lectura así que Tengo buenos sentimientos sobre esto Su majestad, lo siento La profecía es muy clara El relleno de Lofosa será devorado por Lofosa Si, 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 si Mañana, antes del amanecer, eso lo sé ¿Segura de que los espíritus del cielo han recibido mis ofrendas?